Desazón Récord 20 homies, vamos a volar A improvisar un rato, con toda la banda Que no falte la Mari y no falten las caguamas Estar con la raza, es lo que me gusta Cuando llega la mierda es lo único que a mi me emputa Pero no hay falla, aquí somos más Abranse culeros que nos van a tumbar Nada más hacen emputar, mi cabeza da a explotar Si no es por el enojo, fue por el clon, hace pan A cabrón, culos, no que no se iban Esto es lo que pasa en el barrio todos los días Por eso es que en este lado nadie se deja Uno tres once arde con que sigue la guerra Cuento lo que hago, cuento lo que pasa Con un lapicero y libreta, acá en mi casa Encerrado con beats, estilos del street Algo fácil for me, si te la rifas así A secar locos, desde las calles de Puebla Dejando la marca en el mapa, compa que tiembla Cuando tomo el micro, las rimas que fabrico Los que me tiran me gusta cerrarles el hocico Compa me explico, esto es lo que hago a diario No me diga que cambie, que no pienso dejarlo Esto yo de cora lo hago, yo no lo hago Por moda, rimas de mi vida loca No hay pedo si lo incomodan Prende ese leño para andar en paz Las 24-7 quemo las patas a Satanás Así me gusta estar con el ojo chico y rojo En el sillón tumbado escribiendo como un pinche loco Como loco, zafado de la mente Donde no se fija en el pasado y se fija en el presente Que cada vez su corazón más frío se siente Me siento diferente por fumar esa hierba Que me saca una sonrisa diariamente Con varios dementes que se prenden Y la vida no la comprenden Soy de las personas que no se frena Cuando te dicen detente el gobierno y te miente El despierta que creo crecen los reyes magos El rato me lo siente Donde veas a las personas se meten A mi no me reten que me gustan los retos Te lo apuesto, no eres honesto y quieres más respeto No sabes que es esto, te detesto No tengo pretextos, tengo los textos Si no me crees checa como lo hago y te lo demuestro Hasta en un micro abierto Y te reviento como mi letra el boom bap Solo quiero preguntarte por qué haces rap Porque siento que solo lo haces porque estás en la soledad Y creo que tus letras no tienen sinceridad No tienen sinceridad men Ya, destrozando el beat homie ACK, mentes explosivas Desbrox y el gambit